Tiago participa actualmente en varios proyectos y estudios clínicos. Uno de los equipos del proyecto está formado por él mismo y dos compañeros, Carlota y Mateo. Hoy acompañaremos a Tiago y su equipo durante un día típico de trabajo. Verá cómo usan Office 365 para organizar y coordinar sus tareas de trabajo. 7.15 de la mañana. Tiago se sube al autobús para ir al trabajo. Con su smartphone, examina los nuevos correos electrónicos de su bandeja de entrada de Outlook. Ya tiene bastantes mensajes no leídos. 7.30 de la mañana. Después de leer sus correos electrónicos, Tiago se da cuenta de que ahora tiene varias tareas nuevas para realizar. Para tener una mejor visión de sus tareas personales del día, las introduce en la aplicación ToDo. Esto le ahorra tener que escribir otra nota en papel. 8 de la mañana. Tiago llega al trabajo. Saca su portátil y lo enciende. 8 y 10 de la mañana. Carlota, la compañera de Tiago, se pone en contacto con él mediante el chat de Teams. Quiere saber cuándo tendrá lugar el inicio interno de su nuevo proyecto y no ha podido encontrar la fecha en el calendario de Outlook. Tiago responde rápidamente a través del chat de Teams que el inicio tendrá lugar hoy y que enviará la invitación a la reunión lo antes posible. Tiago abre su calendario de Outlook y comprueba la disponibilidad de Carlota y Mateo con el asistente para programación. Tiago etiqueta la cita en Outlook como reunión de inicio de equipo, que comienza hoy a las 3 de la tarde. Luego envía las invitaciones de la reunión a Carlota y Mateo. Todavía hay algunas cosas que preparar antes de la reunión inicial. Tiago tiene que actualizar el borrador de la presentación y añadir algunas cifras de planificación presupuestaria como información adicional. Para el nuevo proyecto, Tiago crea un nuevo equipo en la aplicación Teams y lo llama Estudio de Investigación número 365. Carlota recibe un mensaje en la fuente de actividades de temas que dice Tiago te ha añadido a Estudio de Investigación número 365. Carlota hace clic en el mensaje y la página correspondiente del equipo aparece en su pantalla. En lugar de enviar sus ideas y comentarios iniciales solo a Tiago, Carlota los publica en la pestaña Conversaciones de la nueva página del equipo. Al convertir una conversación individual en una conversación de grupo, Carlota se asegura de que todo el equipo se mantenga al día sobre el progreso del proyecto y la comunicación se vuelve más transparente para todos los involucrados. 8.30 de la mañana. Después de tomar una taza de café, Tiago empieza con la planificación del proyecto. Crea una nueva pestaña dedicada específicamente a la planificación del proyecto en Teams. Como ya está trabajando en un archivo relacionado en SharePoint, Tiago vincula este archivo directamente en la nueva pestaña de planificación del proyecto. En PowerPoint, Tiago crea una presentación para el inicio interno y la guarda en la pestaña Archivos de la página correspondiente del equipo. De esta manera, todos los miembros del equipo pueden trabajar en el documento simultáneamente. Tiago también añade el archivo como una nueva pestaña para que todos puedan acceder a él más rápida y fácilmente. 10 de la mañana. Ahora es el momento de que Tiago realice ciertas tareas de planificación presupuestaria en Excel. Tiago tiene el archivo de Excel guardado en privado en OneDrive, pero ahora lo carga en la página del equipo común. Como faltan algunas cifras importantes, Tiago llama a Carlota a través de Teams para hablar de dónde puede encontrar la información. Luego, asigna a Carlota la tarea a través de Planner para que añada estos valores al archivo Excel. Para aclarar rápidamente algunas preguntas abiertas, Tiago escribe a Mateo en la pestaña Conversaciones del chat de Teams. Tiago etiqueta a Mateo usando el símbolo arroba para que Mateo reciba una notificación adicional sobre el nuevo mensaje. 3 de la tarde. La reunión interna de arranque está empezando. Ya que el equipo del proyecto de Tiago está trabajando desde diferentes lugares y zonas horarias, la reunión se celebra como una conferencia web a través de Teams. Todos los participantes recibieron previamente un vínculo a la conferencia web en su invitación a la cita. Con solo unos clics, la reunión puede comenzar. Tiago comparte la pantalla de su portátil con Carlota y Mateo, que contiene una presentación en PowerPoint. Tiago también graba la reunión con fines de documentación. Carlota está conectada con su tableta, mientras que Mateo participa en la conferencia web usando su smartphone, ya que vive en Estados Unidos. 4 y 10 de la tarde. La conferencia web de inicio fue bien. Carlota escribió sus notas y añadió capturas de pantalla de la sesión en OneNote. Y ahora quiere compartir estas actas de la reunión con el resto del equipo. Para ello, crea una nueva pestaña en la página de Teams y vincula la sección correspondiente de OneNote en la pestaña. Ahora, todo el equipo puede acceder a las actas y añadir sus notas adicionales. Gracias a la aplicación Stream, la grabación de vídeo de Tiago se procesa automáticamente y se pone a disposición de todos los miembros del equipo. 4.30 de la tarde. Durante la sesión web se debatieron varios temas nuevos y tareas de trabajo relacionadas. Tiago introduce estas nuevas tareas en Planner y asigna algunas a Carlota, Mateo y a él mismo. Tiago revisa las listas de comprobación de las tareas para asegurarse de que todos están al día y conozcan cada paso secundario relacionado. Para asegurarse de que se consiguen los hitos más importantes, Tiago añade estados de progreso y fechas de vencimiento de las tareas. 4.45 de la tarde. Tiago va a Yammer, una red social para empresas. Aquí se informa sobre los acontecimientos actuales de la organización que han compartido otros empleados de la empresa. Tiago también publica regularmente en la red. Mientras se desplaza por Yammer, Tiago descubre un artículo informativo sobre el tema del trabajo en colaboración. Rápidamente etiqueta a Carlota y Mateo en los comentarios. Puede que el artículo también les resulte interesante a ellos. Tiago ha tenido un día de trabajo muy ajetreado. Mientras se relaja en el sofá por la noche, reflexiona sobre lo que pasó durante el día. Office 365 es bastante útil, piensa. Me ayudó a organizar y coordenar la comunicación con Carlota y Mateo de manera mucho más eficaz. Me gusta especialmente la flexibilidad y las oportunidades de colaboración que ofrece Office 365. La historia de Tiago le ha hecho querer obtener más información sobre cómo Office 365 puede resultar útil tanto para usted como para su equipo. Si es así, eche un vistazo al siguiente vídeo para ver cómo su trabajo diario puede ser más fácil y eficiente en el futuro con Office 365. Mantenga la curiosidad. ¡Suscríbete al canal! Gracias.